El pan es duro y pesado, como la vida misma. Más allá termina el mundo, en una torre infinita, sobre ella gente habita, todos niños no han crecido todavía. Mano a mano en la torre, todos juntos aguantan, viven. Arkana of Paradise, de Tawa, la torre. Qué bonito tío, pececillo en el cielo. Me pregunto si esa ballena sabrá lo que hay más allá de la torre. Sí, esa es la expresión de una ballena que sabe de qué va todo. ¿Pero una ballena que vuela? Algún día quiero saber lo que aguarda allí, quiero saber lo que hay más allá de la torre. Mi plena atención reciben, que su juventud desborde. Todos un corazón tienen. Conviértete en guerrero y lucha. Reza y ofrece tributos. Y forma un grupo para superar las pruebas que te aguardan. Mis niños de la torre, estaré observando. Hasta el día en que las puertas al exterior se abran. Día uno, pero eso está... en inglés. El primer día. Pequeños y puros niños de la torre, el día de hoy es el primero de vuestra existencia. Tenéis que alentaros en la torre, alimentaros de pan y seguir tejiendo los hilos de la vida en el pueblo. Niños de la torre, los niños que viven en lo alto de la torre, conócelos, ayúdalos y cuando llegue el momento se convertirán en guerreros. He de comprobar cuánto pan nos queda. También hay que hacer limpieza, vaya caos con estos escombros. Es genial tener todos estos escombros aquí. Tengo cuerpo pequeño, así que tengo que jugar un montón para ponerme en forma. ¡Lan, lan! ¡Chin, chin! Parece que hoy tampoco ando bien de salud. No sé por qué el aire aquí es muy limpio. ¡Miau! Hace buen tiempo y la brisa es agradable. Pero me preocupa el pan, ¿tendremos suficiente? ¡Miko! Siento a los dioses. Estos escombros de aquí serán los restos de los dioses de antaño. Palmada. ¿Terminar el día? ¿Ir al día siguiente? ¿O seguir haciendo cosas? Pues ir al día siguiente. ¿Me indican aquí? ¡30 panes, amigos! ¡Va bajando la comida! Un niño está destinado a ser guerrero. Ha llegado el momento de convertirse en guerrero. Ha llegado el momento. Ha llegado. Ahora será una guerrera, ¿no? Someterse al bautismo del guerrero o esperar un poco más. ¡Hala! Dale. ¡Quiero poder luchar! Así que, por favor. Niño sin confianza. Este daño que puede sufrir en la vida. Tiene poca fuerza. Tiene bastante magia. Y agilidad normal, que es para evitar ataques. Habilidad. Golpe al aire. El 10% de los ataques fallan. Pero los míos o los del enemigo. Hombre, pone habilidad, con lo cual será el enemigo el que puede fallar, ¿no? Y senda de la espada. Un guerrero que lucha con arma y escudo. Usa ataques en cadena para aumentar su fuerza. A veces protege a sus aliados por su cuenta. Siento el poder dentro de mí. Bien, me esforzaré al máximo. Guerreros de la torre. Son los guerreros que luchan en la torre afectando al destino del pueblo. No obstante, no son más que niños. Conócelos y guíalos. He de mejorar mis habilidades con la espada. Esto hace 3 y pone que si está girada no puede hacer nada de daño. Baja el daño en 5. Lo baja aún más con una guardia perfecta. Aún sin desbloquear. Y hace de daño de fuego. Y si está girada no puede atacar. Y la carta se puede romper. Habla y sal de aventuras con los niños para aumentar tu afinidad con ellos. El amor también puede hacer que los niños se hagan fuertes. Va subiendo el amor, tío. Bien. El bautismo del guerrero. Oala, dale. Dios. Voy a ser guerrera. Y una de las grandes, claro. Qué modesta es la niña esta. Tiene bastante fuerza. Poca magia. Y agilidad normal. Niña de la vitalidad. Temeridad. Pero esto es una mierda. Pone que las cartas de curación puede que no la curen. Pero que me estás container. Sí. Tú déjaselo todo a Lan Lan. A la aventura. Adelante. Elija dos guerreros. Adéntrate en la torre. Y busca comida. A ver. Déjame entrar en status. Una chica pequeña y traviesa. Le faltan fuerzas y resistencia. Pero le sobran ganas. Además. Tiene esto para pegar. Y esto que gira las cartas en tu mano. Esto es para una carta como está girada. Entonces le dan la vuelta. Bueno. ¿La torre da miedo? La escuidad no me preocupa. Es el peligro lo que no tolero. Dentro de la torre me da miedo solo pensarlo. Además no soy muy grande. No puedo accederme. Tos. Si nos quedamos sin pan va a ser preocupante. Tenemos que actuar. Poder seguir sintiendo los dioses dentro de la torre. Bueno. Y por aquí no hay nadie. Ojalá pudiese usar magia. Siempre me ha gustado más la práctica. Añadir al grupo. Dos guerreros. El destino ha decretado que los guerreros deben descender por la torre en parejas. Con la bodaz para superar los misterios y las pruebas. Nunca irá nadie a solas. Eh, Lan Lan. ¿Quieres que vayamos a la torre? Claro. ¿Sabes lo que hacer? ¿Sabes lo que haces al elegir a Lan Lan la poderosa? Los guerreros están reunidos. ¿Quieres ir a la torre? ¡Adelante! ¡Dazlo todo! ¡Crees en los dioses! ¡Buena suerte! ¡Ay, ay, ay, virgencita! ¡Que me quede como estoy! Los guerreros tienen sus propias motivaciones y luchan libremente. No obstante, no son más que niños. Su destino está en tus manos, así que guíalos bien. Bien, vamos para abajo. Un misterioso niño aparece ante los niños. Hola, ¿qué tal os va? Esta es la torre, está llena de misterios. Yo soy uno de ellos y os he estado esperando. Si queréis, os puedo enseñar los fundamentos para moveros por estas salas. ¿Aprender los fundamentos? Sí, por favor. Oh, ya sabemos bastante. Bien, aprendamos a jugar. Aunque decir que ya he visto un poquito en el canal de Ukernan. Y sé un poquito por dónde va la cosa. De acuerdo, pues lo contaré. Descuidad es muy simple de verdad. Descuidad es sencillo. Hablar. Tu mano guiará a los niños. Pulsa Space para elegir una carta y guiar a los niños. Púlsate para ver una explicación. Asegúrate de leerlo todo detenidamente. Eso es la empuñadura. Repartir cartas. Pulsa R para repartir las cartas. No te preocupes, puedes repartir tantas veces como quieras. Hasta encontrar la carta que necesites. Esto te pega y esto defiende. A ver la R. Dame más cartas. Acciones de los enemigos. La mayoría de los enemigos intentarán hacer daño a los niños. Presta atención al momento en que este círculo se llene. Sin defensa ni curación los niños sufrirán. Aquí te pone que esto se va cargando para atacarme. Y he de buscar que esto coincida cuando yo defienda. A ver, giramos la carta. Y eso le hace un poco de daño. A ti. A ver. Ahí. Encadenar ataques. Los espadachines pueden encadenar sus ataques. La fuerza de los ataques encadenados aumenta por cada ataque adicional. Esto para ti. Para ti. Defiende. Pide carta. ¡Sí! ¡Toma! ¡Los niños han salido victoriosos! Elige la recompensa. O quizá el pan. ¡Para comer! ¡Para comer! ¡Para comer! No, no tengo miedo. ¡Lucharé por mis amigos! ¡Para comer! Me ha tocado un esqueleto. Me ha tocado un esqueleto. Ahí giramos y esto pega. Guardia perfecta. Es posible defenderse de los ataques con armas mediante una guardia perfecta. Usando un escudo justo antes de que se llene el círculo. Dependerás el ataque de un oponente. Esperamos. ¡Ahí! ¡Aturdido! Bien. Con la guardia perfecta, el bicho queda aturdido. Y se ha muerto. Los niños han salido victoriosos. Pero bueno, porque estamos empezando. Esto han envenenado. Puede curar o hacer daño. Hace 9 daño. Y 8 si se usa el ataque en cadena. O bien atacar. Bueno. La espada. Pegar ahí buena hostia. Elige tu destino. Lo que puedas encontrarte depende del camino escogido. Las imágenes te darán pista a la hora de elegir el destino de los niños. Aquí un tesoro y un jefe. Una fogatilla que será como para descansar, ¿no? Eh, para la izquierda. A ver qué es esta interrogación. ¡Hostia! Está todo en la oscuridad. Ahora hay que elegir la carta que resuelva este acertijo. En este caso, el fuego. Porque enciendes el fuego y hay luz. A veces no sale, creo, la carta que necesitas y haz darle a la R para pillar más cartas. Bien, la luz ha vuelto. Guardia o coger pan. Bueno, cogemos pan. Ahí seguimos bajando por esta torre. Un cofre. Sospechoso. Bien, pues quizá creo que es buscar la espada, ¿no? Y lo abrimos. Forzáis la tapa del cofre. Esta carta sí que es valiosa, con solo tenerla ya te otorga sus efectos. Sin embargo, estos efectos no siempre son beneficiosos. Baja el daño recibido en 10 al principio del combate. No, coge pan, tío. Pan pa' mi gente. Un mestidioso niño aparece ante los niños. Es el de antes. Hola, ¿qué tal os va? Si queréis os puedo enseñar los fundamentos para movernos por estas salas. Ya sabemos lo suficiente. Ya veo, así que ya lo sabíais. La torre. La torre infinita. ¿Cuánto sabéis de ella? Decidme. Haré lo que digáis. Ah, nos ataca, ¿no? Conoce tus cartas. Pulsase para ver todas las cartas de tu mazo. Al enfrentarte a un enemigo difícil, es bueno saber qué cartas tienes a tu disposición. A ver, veamos lo que tenemos. Tres para atacar, uno para defender. Esto nos cura si hiciera falta. Esto hace daño de fuego. Y esto guía las cartas. Bueno. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Ito. Parece que nos ataca el bicho este, ¿no? Los niños se han dispersado como las plumas de un pájaro Pensando en todos los misterios y desafíos a los que se han enfrentado Los niños vuelven al pueblo Ha faltado poco Conseguirás experiencia de la torre en tu aventura Lo que te dará acceso a nuevos eventos y cartas La propia torre crecerá contigo Ha desbloqueado el escenario combate con enemigo poderoso Emociones y grandes recompensas esperan a quien se adentra en él Autoreparto desbloqueado Las cartas se reparten automáticamente Día 2 Dale, a comer pan El pan es muy importante Porque sin pan los niños se mueren Al final del día la cantidad de pan baja en función del número de niños A más niños, pues menos pan Va viendo, porque más bocas que alimentar Los niños hacen falta pan para sobrevivir Estoy en el pueblo ¿Pero cómo? No recuerdo nada ¿Esto es el pueblo? ¿Qué pasó con nuestra aventura? El árbol sagrado ha revivido Se dice que te concede deseos por hacerle ofrendas de pan Cacho árbol, la bien Hay que volver con un montón de pan Y si no lo hacemos, nos vamos a morir todos de hambre Uf, es lo que dice Nid Tengo que esforzarme también como guerrera Sí, lucharemos y sobreviviremos juntos Hay que hacerle el pueblo un lugar mejor Ofrenda de pan Haz una ofrenda de pan al árbol sagrado y reza en silencio Al día siguiente recibirás una bendición Así el pueblo prosperará Un dios todopoderoso vive en este árbol sagrado Hay que estar aquí cada día Palmada Tres ofrendas de pan Sí o no Venga, una ofrenda Nada más que es tres Haz una ofrenda y reza en silencio ¿Qué pasa, tío? Eh, sube el amor Un chico quiere trabajar duro y ayudar Tiene mucha responsabilidad y motivación Es admirable, ¿verdad? Pero... ¿Pero qué? A ver, de aquí No puedo sal... Ahora Dios, te lo ruego No dejes que ocurra nada terrible Tos Eh, quiero pinchar en la chica No me deja Bueno Una plegaria Palmada Ajá Se me ha ocurrido la técnica más asombrosa Soy genial Y sube el amor Déjame salir Bueno, ahora voy a hacer es... Añadir al grupo Y ahora también Añadir a este Enis, tú y yo Irnos de aventuras ¿Qué te parece? Todo listo Puedes contar conmigo Bajar a la torre ¡Adelante! Buena suerte Darlo todo Creer en los dioses Conseguir pan O explorar las profundidades Conseguir pan, coño He obtenido un extraño cubo Consigue pan Y vuelve al pueblo ¡Hala! Ha dado opcias por ahí Nivel 1 Un misterioso niño Aparece ante los niños No se puede aguantar sin pan La vida es dura ¿Me das tu pan? Dar o no dar Me parece que cuando se lo das se enfada Así que no dar ¡Eso es! Es la respuesta correcta Hace falta encontrar muchos pan en la torre O no aguantaréis Moriréis No me hace falta pan Ya no me hace falta El niño está muerto, tío Es un fantasma Bueno Bajemos Uy, esto está como congelado Pues es con el fuego, ¿no? A ver Busca Ajá A ver ¡Qué calorcito! La presencia se desvanece La recompensa ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Que nos cura! ¡Pues cógelo! Tenemos una carta de curación Izquierda ¿Izquierda o derecha? Pues quizá Combates, ¿no? O tal vez el tesoro El dinero Un esqueleto ¡Puaj! Me ha tocado un esqueleto No tengo miedo Lucharé por mis amigos Esto Autorreparto El tiempo no espera nadie Tarda demasiado Volverás a repartir automáticamente Esperamos a que esto se llene ¡Ay! Aturdido Por mamón Esto Para ti Para ti Y se ha costado Así son las cosas ¡Lo conseguimos! Bueno Coger pan Hemos venido a eso Un cofre Buscar la espada ¡Oh! ¡El cofre explota! Bien pues A por ti que vamos Hace falta Espérate A ver Pa' ti Pa' ti Nos curamos un poquito Puedo seguir ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¡Lo estoy curando con el fuego! ¡Mátalo! Lo he curado con el fuego Me cago en la leche Bueno Pues coge pan Hemos venido a eso El pan de la comunidad Una fuente Agua limpia Beberla podría recuperar tu salud Bebe el agua Senta de éxito Mirá en el agua Setenta de éxito Quita una carta O no descansar Vamos a beber Es un 60% Vamos ¿Ha salido mal? ¡Ah! Y ha salido mal Una pesadilla Sobre perder algo ¿Qué he perdido? Pues quizá esta Y ya está Bueno Las malas Me he quitado una carta No he contado mis cosas Me han robado Pero me he curado Bueno Bajamos ¡Uh! ¿Y este? A ver Hay que pegarle ¿Ha muerto? Vale Se ha muerto Así son las cosas Ya un 30% Recorrido Quizá defender un poquito Tienes cartas de defensa Bueno Ojo No estoy obligado A coger carta Una chica Está buscando algo Y hervas curativas Me hacen falta más ¿Le doy algo a la chica? Pues es que No sé qué voy a darle Quizá el agua No se la No se lo des a nadie Ah, eso No una hierba curativa ¿Verdad? En fin Ah, esto tampoco es Más, más Me hace falta mucho más Pues creo que me he equivocado No era eso Lo que pedía la tía Vamos con el jefe Aunque da igual Izquierda o derecha Uh, uh Esto pa' ti A ver Esto pa' ti Bien aturdido Por hijo puta Aturdido Hay que matarlo Aturdido Aturdido Siempre fijando que el El circulito esté Donde tiene que estar Ahí Mátalo, mátalo Ven a por mí Estás muertísimo Pa' tu casa Bueno Hemos ganado Atacar Hace pupita Puede que la torre Nunca se acabe Pero tampoco se acaba La esperanza Una anciana aparece Frente a ti Ay, soy tan desgraciada Desdichada Despraciable Dime ¿Eres feliz? ¿Te aflige la pena? Te lo ruego Llévate algo De esta desgracia Es todo tan triste Que mala suerte Tienes Pues Bueno Se ríe la cabrona Veo que no ha sido Una decisión fácil Gracias de todos modos Toda ayuda Es bienvenida Pero me sospecho Que he metido Mierda en la baraja Sí Tenemos que salvar al niño Descatar a los niños Los niños permanecen En la torre No dejes que mueran Tenlo siempre presente Cuando luches Y derrotes A tus enemigos A ver Esto me lo quito, ¿no? Esto nos curamos Nos curamos Pegamos Imitación de recuperación No ataca, ¿no? Imitación de ataque Ahí Estamos ahí Defendidos Y para tu casa Un niño ahí tirado Tío Estoy salvado Hemos salvado Un niño, tío Ya somos más Izquierda O derecha Bueno La derecha Un mago parecido Frente a los niños Lucha conmigo A ver Pa' ti, pa' ti, pa' ti No, me he equivocado A ver, hay que buscar el Esto Ahí Ala Muere, mamón ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pinta tiene mi cara ahora? ¿Estoy sonriendo? Parezco enfadado No lo veo Si un espejo Vamos Acaba con esto Dale el golpe de gracia Ala Pa' ti La libertad Quería que lo matara Poh, cogemos el pan Ya tenemos siete Pero muy poquito pan, ¿eh? Un viento incesante Roza el qué Ah, espérate Que me está atacando A ver Me está girando las cartas La hijaputa esta Cabrona A ver Voy a esperar a que me ataque Ahí Ahora me toca a mí, hijaputa Baila el son de la locura Y entonces un cubo apareció No Desenfreno Desenfreno Cuando las emociones se desboquen Los niños se desenfrenarán En este estado Infligirán más daño Y actuarán independientemente Más a menudo Además Es posible que ignoren Tus indicaciones Has salido con vida Soy imparable Pero ¿Qué está sucediendo? Vamos a matarlo ya Me he comido el pan sin querer Bueno, da igual Esta es la nuestra Vamos, matad ya a la vieja, hombre Me he comido el pan sin querer Con el pan te curas Venga, más pan Tenemos nueve Interrumpir la aventura Si quieres es posible Interrumpir la aventura El botón de escape Es tu amigo En ocasiones como esta Aquí podemos descansar Vale, aquí lo que hace falta Es el fuego Pero Ay, no tengo la carta de fuego Pues entonces no puedo poner nada No tengo la carta de fuego No tengo nada Vale Está todo un desafío Hasta para Lang Lang La poderosa Eh, Nid ¿Tú cómo lo ves? Da miedo Pero pensar que el resto Depende de nosotros Me da fuerzas Interesante Gracias, Nid Estoy dando lo mejor de mí Para todos Temo que no sea suficiente Creo que ahora nos conocemos Un poquito más, Nid En fin Hora de descansar Y luego a la aventura Ah, bueno Nos hemos curado Encontramos pan Bueno, derecha Un muro gigante Y misterioso Bloquea el camino Ves algo escrito en el muro La torre tiene un final No os detengáis El paraíso espera La torre tiene un final El paraíso espera Ah, sí Eso ya lo sabía Los niños vuelven al pueblo Bueno, hemos cogido casi 20 panes No está mal He pactado con la vieja Lo he dado todo, ¿verdad? Espero que la gente Este contenta conmigo Hierbas curativas Cura 10 a cada guerrero Pero si está girada Te hace daño Y se puede romper Y comemos pan Pero traemos pan ahora Esto es el pueblo ¿Qué pasó con nuestra aventura? No recuerdo nada La torre tiene un final No os detengáis El paraíso espera Los niños meditan Sobre lo que han leído Tu plegaria al árbol sagrado Ha sido escuchada ¿Qué deseas? Consigue bendiciones Por ayudarte a progresar Seguro que te serán de ayuda Después Ábrete paso por la torre Siempre hacia abajo Restaurar la zona del ritual Restaurar el manantial Restaurar la estatua del gigante O restaurar la estatua del dios De la guerra Bueno Restauremos el manantial ¿Esto es lo que de verdad deseas? Dale El manantial fluye a borbotones Parece que viven peces ahí Echa un vistazo Ha habido un encuentro extraño en la torre Los niños han descubierto una inscripción sobre el paraíso en el muro de la torre Acabo de acordarme El paraíso es real Qué emoción saber que está justo al final de la torre El libro de las profecías también menciona el final de la torre Para resumirlo El paraíso existe Yo también recuerdo historias sobre el paraíso Sin embargo no sé decir que pinta tiene ese lugar En este momento no oigo a los dioses definiendo su naturaleza He oído historias sobre el paraíso Pero a mí este lugar ya me parece bastante paradisíaco He recordado que el paraíso existe Tengo que llegar hasta él El paraíso debe ser lo más Acabo de acordarme del paraíso Puede que en este lugar haya un dios que pueda curarme Dos ¿Crees que existe un paraíso terrenal? ¿Sí? No Volver a hablar con el resto Bueno, digamos que sí Su afinidad con los niños que queden en el paraíso ha aumentado Alguien más se une a los niños de la torre Aunque el niño es la torre Salvarles la vida es tu prioridad Así queda lo mejor de ti para rescatarlos Bien Convertirse en guerreros No hace falta precipitarse Ya llegará el día en que se conviertan en guerreros Es el destino de los que aguantan gracias al pan El amor entre tú y varios niños se hace más profundo Perfil revelado Una plegaria Palmada Diseño de tarjeta Siempre es bueno cambiar las cosas de vez en cuando Debe intentar cambiar el diseño del dorso de tus cartas Esto se puede encontrar en menudo opciones Dios, te lo ruego, no dejes que ocurra nada terrible Dos Este niño está enfermo A ver aquí He encontrado comida Bueno, un pan Bajemos abajo Pues sí que es grande el árbol A saber que el tiempo llevará aquí Más afinidad Fijo que esto es un símbolo del paraíso Si te plantas aquí puedes decir el poder del paraíso Más afinidad Hay muchas cosas que quiero hacer Como cantar Bailar Y ya está, ¿no? Aquí me sospecho que ahora lo que hay que hacer es Añadir al grupo Y lo mismo Pero Por ahora no Porque me voy a dejar aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Que llevo ya bastante grabado Bien, cohecillos, han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al vídeo Me gusta Que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así paso muy un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego, Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que como siempre Nos vemos En los juegos En los juegos